La Universidad Veracruzana se podría convertir en la primera institución del país en contar con un mapa sonoro de Coatzacoalcos, en el que se buscará recuperar los sonidos bioculturales y culturales de la ciudad. Javier Ramírez Carrillo, director de la Unidad de Servicios Bibliotecarios e Información, informó que el mapa será presentado de manera oficial el próximo miércoles 19 de abril a las 13 horas, contando hasta el momento con 58 sonidos acopiados. La conservación de las honoridades es uno de los proyectos que incluso la UNESCO favorece para la conservación precisamente y el homenaje a esos tesoros humanos también que se les llama desde los proyectos de la UNESCO, que son las personas que han dado con su voz, con sus sonidos, una característica muy peculiar a una zona de las ciudades o pueblos y es también un compromiso de la Universidad Veracruzana por la conservación, reitero, de los patrimonios bioculturales y culturales de las zonas donde está asentada. El proyecto busca integrar a la población, por lo que se buscará recepcionar a través de la página de la Universidad todos aquellos sonidos grabados por habitantes al interior de las colonias, mercados o zonas de gran afluencia. Pueden ser, por ejemplo, leyendas, también personas que llevan años con sonidos característicos o voces características de la zona, un vendedor, una vendedora, pueden ser sonidos de los animales o la fauna, repito, que están ahí en el entorno, al igual que pueden ser también de la naturaleza, la lluvia, el aire, cualquier sonido que sea característico. El mapa digital vendrá acompañado de una descripción del sonido para que las personas que no sean de la región puedan identificar de qué se trata cada uno de estos. Maite Morales, RTV, más noticias. Gracias.